Durante la colonia, los indígenas fuimos tratados peor que animales destinados al exterminio. Durante las repúblicas, hasta los años 50, los indígenas estaban prohibidos de ingresar a las plazas, estaban prohibidos de ingresar a un café, a un restaurante, o a un aeropuerto, o a un buen colegio. Pero hoy, lamentablemente, el gobierno de Lucho Arce persigue con esa hazaña, con ese odio, con ese desprecio, a los sectores más humildes, más pobres, que fueron marginados generaciones por generaciones. Ayer tuvimos ese incidente en el aeropuerto de acá del Alto, cuando intentamos tomar un avión de La Paz a Cochabamba, después de haber cumplido nuestras funciones como parlamentario, y lamentablemente ahí, funcionarios del gobierno de Lucho Arce, de los ministerios de obras públicas, y de gobierno, inician con este incidente, con algunas palabras de insulto. Y ahí se suman, entiendo yo, algunos ciudadanos, por la molestia en el retraso de los vuelos de BOA, que estaba programado para las 10 y se programaron para las 12 y 50 de la noche. Lamento muchísimo que Lucho Arce, a través de estos dos ministerios, se curran a estas acciones de discriminación, de racismo, contra este diputado Héctor Arce. ¿Por qué? Porque este diputado ha tenido el coraje y la valentía de denunciar, de desenmascarar los hechos de construcción de este gobierno. Lucho Arce ha tenido el coraje y la valentía de denunciar a estos dos delincuentes que son ministros de gobierno y de obras públicas. Usted lo señalo, Edgar Montaño, es un delincuente que recibió 50 mil dólares en Cochabamba, en el cementerio de la Coronilla, y hoy se niega. Por eso este ataque perverso, discriminatorio y sacista de impedir que yo tome ese vuelo. Pero no solo eso. Ha tenido el coraje y la valentía de denunciar esta organización criminal que está a la cabeza de Lucho Arce, que hoy ha hecho un millonario a sus hijos. Que sabe que este gobierno tiene los días contados, por ejemplo, la propiedad de Zafael Ernesto Arce Mosqueira, que compró con 5.5 millones de dólares, está en venta. Porque saben que no tiene una vida, una salud, este gobierno. Pero que también hemos denunciado que sus hijos están metidos en negocios de explotación ilegal de madera en parques nacionales, en áreas protegidas. O también hemos denunciado que sus hijos hoy compran oro de los yungas de La Paz y exportan a Estados Unidos. Por eso este ataque, este desprestigio permanente de este gobierno. O también, obviamente, no nos van a callar. Hoy se afirmamos nuestro compromiso, nuestra lealtad, nuestra convicción política con nuestro instrumento, con nuestro proceso, con nuestras organizaciones sociales y, por supuesto, con el hermano Evo que se presenta al movimiento indígena. Asimismo, nuestra lucha, querido pueblo de Bolivia, hoy me dirijo a esos sectores más pobres y humildes. No es por un interés personal, por un interés regional, por un interés sectorial. Es por defender los intereses más altos y sagrados de las bolivianas y bolivianos. Es por defender la patria, por defender al pueblo boliviano, por defender a Bolivia. Hoy estamos cumpliendo esa función de diputado nacional. No hemos venido acá a la Asamblea a levantar la mano. No hemos venido acá por un sueldo, por un cargo, o por buscar pegas para nuestro entorno familiar. Hemos venido a hacer historia. Hemos venido a contribuir y aportar con nuestro granito de arena para construir un país, una patria grande, de los cuales las futuras generaciones se sientan orgullosos de lo que hoy hicimos. Hemos venido a aportar para construir un país que le dé mejores y mayores oportunidades a las futuras generaciones. A eso hemos venido. Este intento de amedrentamiento, de hostigamiento, señor Lucho Arce, no va a tener resultado. Si el destino nos ha puesto en este camino para enfrentar a un gobierno corrupto, para enfrentar a este aparato estatal, esta maquinaria depresiva, y si el camino que tenemos que secocer, y si eso implica perder la vida, estamos preparados para coser ese riesgo por el país, por la patria. Lo asumimos con plena y total responsabilidad, consciente de que el día de mañana vamos a ser perseguidos, procesados penalmente, y probablemente terminemos en la cárcel o muerto en una zanja. Estamos dispuestos a coser ese riesgo por el país, por la patria, señor Lucho Arce. Y hoy, señor Lucho Arce, lo señalo y lo acuso de haber destruido la economía del país, lo señalo y acuso de haber llevado a la extrema pobreza y miseria al pueblo oliviano. Hoy lo acuso y señalo a usted, señor Lucho Arce, de haber destruido la institucionalidad, de haber sometido a los órganos del Estado, a la Asamblea, al órgano judicial, al Ministerio Público, a las fuerzas del orden, policía, al ejército que no respeta la institucionalidad. Hoy lo acuso a usted de haber llevado al país a una quiebra, de haber generado esta crisis económica que ha dejado vacío los bolsillos del pueblo boliviano. Lo acuso a usted, señor Lucho Arce, de haber generado y provocado esta crisis política que hoy vive el país. Acá va a estar este diputado, hoy y mañana y siempre, defendiendo los intereses del pueblo, denunciando esos hechos de corrupción abominable que usted ha blindado, protegido, para hacer rico a sus ministros, ministras y a su entorno familiar. Acá estamos, señor Lucho Arce. Y no nos hacemos problema de viajar en camión, en flota. Si es necesario viajar, lo vamos a hacer. Estamos acostumbrados. Hemos vivido en la extrema pobreza de niño. Nos hemos superado para llegar donde estamos. Y no nos va a intimidar. No nos va a amedrentar, señor Lucho Arce. Sus funcionarios osados, corruptos que estaban allá ayer para intentar hostigarnos, evitar. Estamos acá con la frente en alto. Y en alto. Y vamos a seguir acá, luchando por los intereses del pueblo boliviano. Nuestro sueño, querido pueblo de Bolivia, es que ese niño tenga algo que desayunar cuando despierte. Que esa familia tenga algo que cenar para dormir. Por eso estamos luchando y peleando. Diputado, ¿usted le parece justo que tenga la posibilidad de viajar usted en un avión en el aeropuerto, mientras que la población no puede viajar a Cochabamba? Está completamente aislada y que no puede acceder a este servicio. ¿No le parece usted injusto que usted pueda viajar en avión? Yo he sido elegido con el 92% en mi circunscripción. La segunda circunscripción más votada del país para venir a legislar y fiscalizar. Este diputado ha venido a hacer ese trabajo. Ayer hemos estado en sesión de la asamblea, donde el presidente de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores presentaron un informe. Hemos estado ese informe. Hemos estado trabajando acá, cumpliendo nuestra función legislativa. Y estábamos detornando. No estábamos haciendo viajes de turismo, viajes de placer. Hemos estado cumpliendo ese solo y mandato constitucional para el cual el pueblo nos ha elegido. Ese trabajo hemos venido a hacer. entiendo yo, entiendo yo que luchoarse utilizando a las fuerzas del orden, la policía, el ejército, probablemente, probablemente desbloquee. Pero esto no va a solucionar la crisis económica y estructural que vive el pueblo boliviano. Comprendemos perfectamente la situación por la cual están pasando algunas familias. Este diputado no ha sido el que ha convocado a esta movilización. Nuestro rol es completamente diferente y ese rol obviamente vamos a seguir haciendo. Diputado, ¿pero qué le dice a las personas que están sufriendo, a las personas que están perdiendo su producción ahí en las fronteras? ¿Qué les dice? No les digo que le diga algo al presidente. ¿Qué le dice a esa gente que está sufriendo las fronteras en estos bloqueos? Que exijan al gobierno de Lucho Arce la solución a estos problemas. Yo no he escuchado en todo este tiempo que Lucho Arce haya propuesto de manera honesta y sincera un diálogo. No lo he escuchado a Lucho Arce de cómo vas a resolver la disponibilidad del dólar. No hemos escuchado cómo vas a resolver la disponibilidad de la gasolina y el diésel. Veía anoche acá tres, cuatro, cinco cuadras de cola para gasolina para diésel. La pregunta es ¿hay bloqueo hacia Chile, hacia Perú? No hay. No debería ¿por qué faltar gasolina y diésel en Santa Cruz? Diez, once cuadras de cola para gasolina y diésel hay bloqueo en Santa Cruz no hay bloqueo. Entonces le hemos planteado que Lucho Arce solucione. Por tanto, este es un conflicto nacional y la solución pasa por las manos de Lucho Arce. He viajado muchas veces en camión en flota en un industria claro que sí claro que sí claro que sí vamos a viajar vamos a viajar no tenemos ningún problema este diputado es indígena parlani perfectamente quechua cani identifica cunni quechua si usted va a hablar venga acá va a hablar entonces no tenemos ningún problema si tiene alguna otra pregunta ya hemos reiterado eran funcionarios del Ministerio de Obras Públicas ¿por qué? porque BOA tiene el acceso a qué hora qué ciudadano viaja por tanto Edgar Montaño con seguridad filtró a qué hora estaba viajando este diputado y estaban ahí funcionarios con barbijos absolutamente sin nada funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Gobierno personas enfermas mujeres embarazadas están publicadas ¿qué les dice? ¿qué pasa en esa situación el conflicto está la solución en manos de Lucho como un grupo policial de alto rango por órdenes del Gobierno Nacional quisieron asesinar a Evo Morales ahí más pero hoy día surgen más evidencias que no solamente había sido este gobierno que quiere asesinar a Evo Morales quiere hacer una denuncia nacional e internacionalmente resulta que entre los policías que estaban en el día del atentado a Evo Morales estuvieron dos efectivos militares de los americanos en el operativo a Evo Morales significa que Luis Arce Catacora se vendió a un país extranjero porque si ustedes ven la foto acá revísenla invito a esos a esos peritos que saben de balística de fotos que me identifiquen cuáles son los extranjeros pero yo sí les voy a mostrar si ven acá estos dos elementos no son pues bolivianos son son del ejército de los Estados Unidos de América en pocas palabras se vemos también el día de ayer salió una denuncia de un medio de comunicación donde justamente miren policía de la DEA efectivo de la DEA fueron encontrados saliendo una reunión con altos mandos policiales en tal sentido nosotros como diputados el día lunes vamos a iniciar una demanda penal contra el presidente Luis Garce Catacora por traición a la patria el artículo 124 inciso 1 dice que el que omete traición a la patria es el que coayuve a fuerzas extranjeras atacar a su pueblo no puede ser que solamente Luis Garce Catacora tanto odio le tiene a Evo Morales que tuvo que buscar ayuda de los americanos para asesinar el delito de la traición a la patria está en nuestra constitución política del estado en el artículo 124 y es por ello que hoy día nuevamente esta foto nos revela que están planeando nuevamente el segundo atentado a Evo Morales no es coincidencia por si acaso las movilizaciones o el querer desbloquear para OTAN eso es solamente para distraer para que nuevamente grupos especiales vuelvan al trópico y quieran realizar su cometido quieren ganar a Evo Morales gánenle en la cancha Luis Garce Catacora sos el primer presidente en estos últimos siglos que se venda a un país extranjero que busca la ayuda de un país extranjero para asesinar a un expresidente de Bolivia en las próximas horas agradecer a militares y a un coronel de la policía que no ha pasado los datos estamos accediendo a los nombres de estos dos elementos pero si estamos garantizando que son elementos extranjeros aún más que son americanos pero ya les repito es fácil poder identificarlos miren sus mochilas miren sus colores miren la estatura ¿no? y es por ello que vamos a hacer la petición de informe escrito al ministro de defensa y al ministro de gobierno en esta foto esto fue una investigación que hizo una radio en Cochabamba la radio soberanía el día de ayer fueron encontrados este elemento de la DEA policía de la DEA en reunión con altos mandos policiales no es coincidencia por eso le digo si ayer esto es para planificar el segundo atentado a Evo Morales el segundo intento de asesinato de Evo Morales el primer asesinato intento fue este por favor vean vean las imágenes vean estos militares identificarlos estos pues no son policías bolivianos y esto sabe la policía y esto sabe el ejército y saben los militares de la novena división quienes fueron los militares que ingresaron porque se ponían a charlar hasta en inglés acaso nuestros policías hablan inglés nuestros policías hablan español ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta?